¿Qué es la fibrilación auricular? La fibrilación auricular es la arremia más prevalente de nuestro medio y es responsable de muchas quejas, muchos ingresos hospitalarios y muchos eventos cardiovasculares en los pacientes que la padecen. Hoy en día disponemos de tratamientos cada vez más efectivos para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de nuestros pacientes. En concreto, la ablación de la fibrilación auricular es el tratamiento más eficaz que ofrece un mejor beneficio a los pacientes a largo plazo. El aislamiento de las venas pulmonares es lo que persigue la ablación. La ablación lo que busca es aislar cuatro venas, que son las venas pulmonares que drenan en la aurícula izquierda y que tienen unos focos eléctricos que son los que generan las arritmias, que hacen que la aurícula descarril en fibrilación auricular y que genere los problemas y las consecuencias clínicas que padecen estos pacientes. Para conseguir el aislamiento de las venas pulmonares, para conseguir la ablación de la fibrilación auricular, tenemos que conseguir un aislamiento eléctrico de esas venas, ejerciendo una quemadura alrededor del ostium o del origen de esa vena o de su desembocadura en la aurícula izquierda. Para conseguir eso tenemos dos tecnologías, el calor, que es la radiofrecuencia, o el frío, que es la crioblación. En nuestro centro utilizamos la crioblación por haberse demostrado un método muy eficaz, muy seguro y muy reproducible. Lo que hacemos con la crioblación es llevar desde la ingle, desde la femoral, un catéter balón a las venas, que inflamos en dichas venas y estando el paciente dormido generamos una quemadura por congelación. Con esa quemadura lo que hacemos es de un solo disparo, de una manera rápida, eficaz y segura, que esa vena quede aislada y que esas venas no sean focos arritmogénicos que precipiten las crisis de fibrilación auricular. El balón es una tecnología muy segura, no estamos dañando ningún tipo de estructura cardíaca y lo que sí que hacemos es limitar el área de la quemadura justo al sitio donde queremos y así conseguir un resultado eficaz y seguro para nuestros pacientes. El procedimiento de crioblación es un procedimiento seguro, reproducible y que dura en torno a dos horas. Nosotros lo que hacemos es una reconstrucción tridimensional del corazón antes del procedimiento, con lo cual conocemos la anatomía del paciente, sabemos el número de venas y las dimensiones de las mismas. Durante el procedimiento el paciente inicialmente está con una sedación superficial y en el momento que llega la hora de quemar el paciente está completamente dormido, con lo cual no percibe ningún daño ni ningún dolor durante el procedimiento. Al final el paciente se recupera de su sedación y vuelve a un cuarto de hospitalización convencional con su familia. Nosotros recomendamos que todos los pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente sean atendidos en unidades de arritmias con experiencia en este tipo de procedimientos y que se pueda ofrecer a todos los pacientes con indicación realizarse estos procedimientos que pueden redundar en un beneficio clínico a largo plazo, no solamente en la mejoría de los síntomas que padecen, sino además un mejor pronóstico a nivel de prevención de eventos cardiovasculares en el futuro.